Hola, bienvenidos a La Baqui del Café Picante para el mes de julio, para que nos apoyen, ustedes saben que estamos desmonetizados. Les tenemos ofertas, tenemos un libro que aún no lo tenemos acá, pero estará todo el mes, Arde Raúl de Heriberto Fiorillo, una biografía del poeta costeño por el gran escritor barranquillero recientemente fallecido, vale 100 mil pesos. Diccionario Anarquista de Emergencia de Juan Manuel Roca y Juan Darío Álvarez, 100 mil pesos, también por 100, cuatro libros, de Manuel Guillermo Rodríguez, Vargas Vila, El Intempestivo, Quintín Lame, La Ira de Avia Yala, Una Revolución, no se repite, y Sandino, El General Libertario. De Álvaro Cepeda, 100 mil pesos, en el margen de la ruta, Alfredo Molano, 70, otros rumbos, perdón, lo que la guerra se llevó de volgabear, después de la tortura, El Perdón, Trampas y Urdimbres Pedagógicas de Julio César, Carrión, La Impronta del Diablo en la Mitología del Progreso de Carrión, todos estos por 70, La Época de la Revolución en Zaragoza, Norberto Molina, John Lennon, El Mundo Según el Beatle, El Mundo Según el Libertador Simón Bolívar y Crypto Pounce de Julian Assange. Muchas gracias a ustedes, la gente del Picante en Lavaquí, por su apoyo, por su permanencia, un gran abrazo y nos vemos en un mes.